Los primeros casos de COVID-19 con resultados fatales se registraron en la comuna de Algarrobo, a solo pocos meses de la llegada de la pandemia al territorio nacional. La crisis sanitaria dejó en algún momento colapsar los servicios de salud pública. También ha sido una oportunidad para motivar la acción solidaria desde los propios vecinos con el objetivo de apoyar a las familias que en medio de la crisis del COVID-19 han vivido situaciones de vulnerabilidad. En este contexto, Jorge Álex González, vecino de la comuna Balneario, creó una agrupación virtual a través de la red social de Facebook con el objetivo de colaborar con la comunidad. Bueno, la verdad que esto partió hace mucho tiempo, estoy hablando dos años atrás, pero comenzó muy fuertemente en tiempos de pandemia en la comuna de Algarrobo, donde se han hecho grandes campañas solidarias, como por ejemplo la entrega de balones de gas, de mercadería, ayuda a personas que el día lo están pasando mal, como enfermedad y todo eso. Jorge comenta que la transparencia de las actividades que se han realizado a través de su red social es muy importante, ya que la ayuda que necesita alguna persona o familia se visibiliza a través de un video que se ha expuesto en su red social de Facebook. Luego, por medio de una transmisión en vivo, expone a sus seguidores el caso social recibido y de esta manera se genera la red de apoyo. La verdad que hoy día cuando las personas necesitan ayuda, lo primero que hacen es contactarse en forma interna, se evalúan y una vez que ya está todo evaluado se saca un video con la realidad de la persona, con la realidad de la necesidad. Una vez que eso se hace, se concreta alguna rifa, alguna cualura solidaria, ya sea pescado frito o simplemente un bingo. La idea de colaboración de este vecino algarrobino ha sumado cerca de 3.600 seguidores en su red social. Además, ha recibido colaboraciones de la municipalidad de su comuna, lo que ha generado instaurar una red de apoyo más estable. El éxito de esta permanente campaña solidaria ha logrado ser captada por un canal de televisión abierto de nivel nacional. Jorge, muy entusiasmado por la propuesta, comenta de qué se trata la invitación recibida. La verdad que estoy súper contento y feliz porque hoy día canales de televisión como la red hoy día se han fijado en lo que estamos haciendo, en el trabajo que hoy día se hace súper solitario acá en la comuna, de ayudar a quien lo necesite. Y ellos se acercaron a uno de los productores de la red del programa Un Techo para Chile o Casa Chile, en la cual hoy día hemos hecho ayuda para una familia que necesitaba postular una vivienda y ellos aportaron con un millón de pesos. Es así como se consiguió crear una organización social la cual permitió desarrollar una gran comunidad solidaria, la cual ha logrado crecer gracias al compromiso de su comunidad. De esta manera, la comuna de Algarrobo da el ejemplo a la provincia de San Antonio, entregando ayudas a la población de manera desinteresada. Gracias.